¿Crees que un proceso de inclusión finaliza con la contratación? Si buscamos una inclusión laboral de calidad y duradera en el tiempo, es necesario hacer un seguimiento a la contratación, apoyando tanto al candidato como a la empresa. Con la persona contratada trabajamos su nivel de desempeño, su formación adecuada al puesto y el apoyo para su adaptación al entorno laboral. Con las empresas nos convertimos en su aliado para la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad, asegurando que encuentras el profesional que estás buscando. Infórmate y cuenta con nuestra unidad de apoyo a la inclusión. ¡Te estamos esperando!